Cuando Mercado Libre suspendió el envío de las compras a posadas, una cita que salía, nosotros lo intimamos y en 24 horas se acabó el problema. Lo que pasa es que hay modalidades que se van reciclando. La última que hemos encontrado en Internet es que ofrecen a precios muy bajos bienes o alquileres y le dicen que tiene que depositarle el dinero a una cuenta y esa cuenta no se corresponde al que ofrece el bien o se corresponde pero le dicen el auto está disponible, por ejemplo, usted debe retirarlo, está disponible en Mercado y usted debe retirarlo y las llaves las tienen. O le van a enviar el contrato después por un alquiler, le van a enviar el contrato por correo. Ni aparece el contrato, ni aparece el auto. Esa es la realidad. Es un nuevo sistema de estafa. O sea, porque acá no hay ya solamente un incumplimiento en la ley de defensa del consumidor, sino ya hay una estafa. Si vas a comprar, asegurate de que vos vas a tener el bien en la mano. ¿Eso qué significa? Pagá de tal manera de que vos tengas el resorte de soltar tu dinero. Cuando vos le depositás la plata en una caja de ahorro o vos depositás la plata, mandás un giro por cualquiera de las empresas que gira en dinero en el país, vos ya no tenés posibilidad de recuperar ese dinero. ¿Puede ser un ejemplo válido o un consejo válido aconsejar comprar en sitios conocidos o no? Bueno, primero comprar en sitios conocidos, pero bajo la modalidad de resguardo de pago. Porque si vos compras en un sitio conocido, pero el que te vende te dice, no, pero ¿sabes qué? Para que te salga más barato, yo te hago un 20% de descuento, vos depositame en la caja ahorro. Ahí ya no. Perdiste. Entonces, no hay que salirse de un esquema donde uno esté protegido. No hay que salirse de un esquema donde uno esté protegido.